Que, este, le pueden cuestionar, ya, con objetividad, con argumentos, ya que, este, como la campaña, que el accidente del tren, del metro, bueno, si revisamos por qué se da ese accidente, vamos a encontrar, pues que ella, no, tiene toda la responsabilidad, y mucho menos es culpable, y mucho menos es culpable, pero, y así otras cosas.